Welcome, Nómadas. Hoy hablaremos que esto en el fondo de lo que va es de personas que interactúan con personas. Bueno, pues eso, que no hay que perder de vista que en el fondo estamos tratando con personas. Más allá de la teoría del entrenamiento, de la metodología, de técnicas, etcétera, estamos afectando a personas, tanto en su organismo como a través de una interacción, y por eso los componentes del entrenamiento psicológico y biológico. Recordemos, si, retomando el vídeo de los componentes del entrenamiento, que ya hemos visto, preparación física, técnica, táctica y teórica, y nos queda la preparación psicológica y la preparación biológica. Estos dos componentes dependen en gran medida de otros profesionales, de psicólogos, de médicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, así que de legat. Y así que, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Chao! Recuerda, el que no entrena, se desentrena. Es broma. Hay cositas que sí que debemos conocer, aunque no sean de nuestra propia aplicación, y hay cositas incluso que podemos aplicar. Así que, ¡vamos ahí! Preparación psicológica. Pues, al fin y al cabo, pues, estamos delante de una interacción entre personas. Nosotros, bueno, la psicología, yo no soy psicólogo, la psicología estudia la interacción entre uno mismo, sí, la relación entre uno mismo, con los demás y con el entorno. Me voy a aceptar mucho en la comunicación y en la interacción con los demás, sí, porque son cosas que un entrenador debería conocer. Y no voy a dar ahora una charla sobre la comunicación, sí, ya conocemos esto, sí, este diagrama ya lo conocemos, sí, el emisor genera una idea, esa idea la codifica, la verbaliza, sí, todo esto puede ser disruptivo, sí, pueden haber disrupciones por el camino. Este mensaje viaja por un canal que puede haber ruido, puedan haber disrupciones. Todo esto llega a los sentidos del receptor y de los sentidos, bueno, pues, a la interpretación que llega a hacer este receptor. Todo eso viene en un contexto, ¿sí? Y hasta aquí es lo que se suele explicar cuando se habla de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad ese contexto no es único. Cada persona tiene su contexto, cada persona tiene su mochila, ¿sí? Y cada persona va a interpretar lo que su contexto le va a condicionar hacia lo que interprete. Que ni en la mano tiene un martillo, todo le parece un clavo. Y eso es importante de saber, ¿sí? Y de ahí que debemos tener en cuenta a la hora de comunicarnos, pues, el respeto, la confianza, la empatía, ¿sí? La empatía. O sea, y no me refiero a tratar al otro como me gustaría que me tratasen a mí. No es bienvenido esto a la empatía. La empatía es entender al otro, ¿sí? Y a la gente hay que tratarla como a cada uno hay que tratar, ¿sí? No exactamente como me gusta que me traten a mí, porque no somos todos iguales. Pues la certidad, el registro, los filtros. Los filtros me refiero a aquello que va a interpretar la persona, ¿sí? Muchas veces nosotros queríamos decir algo, pero él, mediante sus filtros, interpreta otra cosa. Y luego que más del 90% de la comunicación está en la comunicación no verbal. Y eso lo tenemos que saber, bueno, lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer y a poder ser, deberíamos ser capaces de dominarlo. A partir de ahí, me voy a centrar un poco en la parte del entrenador, ¿sí? En cómo dar feedback, ¿sí? Y empiezo con una broma muy conocida en el crossfit, que es el no rep. No rep, no repetición, no repetición válida, ¿sí? En el crossfit pasa mucho que el árbitro, bueno, el crossfit, aparte de un sistema de entrenamiento, pues también es, pues hay competiciones, ¿sí? Pues tienes al árbitro que cuando haces una repetición que no cuenta, te dice no rep, no rep, no rep, no rep, ¿sí? No vale, no vale, no vale. Pues eso te ha trasladado a algunos entrenadores. Y tenemos la broma, ¿no? De que, bueno, pues que algunos entrenadores, el único feedback que te dan es, no, no, no rep, no rep, está mal, está mal, está mal. Y no debería ser así. Entonces, ¿cómo, qué relaciones o qué tipo de consignas dan los entrenadores? Eso se ha estudiado. Pues esto se ha estudiado desde 1977, ¿sí? Hay una planilla de control, bueno, de, bueno, es un assessment, ¿sí? El Coaching Behavior Assessment System, sistema de valoración del comportamiento del entrenador. Pues hay una planilla que ya existía con sus adaptaciones. Aquí tenéis la planilla original y unas adaptaciones. No vamos a entrar, ¿sí? Pero es cómo, qué comportamiento tiene el entrenador delante de una reacción a algo que ha pasado en el entrenamiento, una tarea deseable, un error, una disrupción del entrenamiento, o también, pues, consignas que da el entrenador sin que sean reactivas a nada, consignas que son espontáneas, ¿sí? Generalmente estas son a todo el grupo. Pues la verdad es que, y ya llevamos más de 40 años estudiando el comportamiento del entrenador, es que vemos que la mayoría de reacciones a algo positivo son no reaccionar. Y eso está mal, ¿sí? Está mal porque no le das feedback positivo. Y en cambio, la mayoría de reacciones ante un error son o bien una instrucción técnica a secas, decirle, esto debe hacerse así, o bien con un castigo. O sea, estoy hablando sobre todo de entrenadores de deportes de equipo, ¿eh? O directamente un castigo, sin ya la instrucción técnica, ¿sí? O sea, un feedback negativo sin instrucción técnica. Pues no, es que me quedo así en blanco, ¿eh? Porque digo, es que no, tío, no, no vamos bien. Sí, los ánimos ante un error suelen ser menores a 1-3, una relación 1-3 ante, pues, no animar o incluso castigar. Y eso, pues la verdad, es que no está bien, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacerlo, no? Y me voy un poco a liderazgo, sin irme mucho de tema, ¿sí? Que esto, liderazgo y el cómo se desarrollan las sesiones, ya hablaremos. Claro, no, siempre. Sí, ya hablaremos, pero me voy a un momento, liderazgo, porque en realidad conducir una sesión es ser un líder, ¿sí? Y dar feedback es ser un líder, ¿sí? Pues me voy a dos modelos de liderazgo clásicos, ¿sí? Muy estudiados, que son el transaccional y el transformacional. El transaccionar se basa en transacciones. Yo hago algo y en función de lo que hago, espero un castigo o una recompensa, ¿sí? Bueno, ahí está, ¿sí? Si no hay bizanahoria, el burro no anda, ¿sí? Se basa en el ahora, en un efecto inmediato. Y el transformacional, pues se trata como una parte del proceso, ¿sí? O sea, hay que tratar al otro como parte de un proceso en base a lo que acabará siendo, ¿sí? La idea es implicar en el proceso, pensando en el futuro. Me voy al clásico, el transaccional, ¿sí? Pues bueno, pues mira, dar recompensas, pues está medio bien, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hacemos que la persona dependa de esas recompensas. Es más, si siempre damos recompensas a cuando sucede algo, el día que nos olvidemos de dar esa recompensa o el día que no queramos dar esa recompensa, porque eso ya debería estar establecido, eso genera un efecto contrario. Y el atleta se va como diciendo, he hecho algo mal, el entrenador está enfadado conmigo. Y no es verdad, simplemente que ya no estás dando recompensas a lo que debería ser. Y bueno, el castigo está mal, punto, pelota, fin. ¿Sí? El castigar está mal, ¿sí? Que estamos en los 50. Y especialmente, bueno, en nuestro ámbito, en el deporte, una actividad física deportiva, sobre todo en el deporte, en el entrenamiento del tipo de deporte que sea, el castigo suele ser un castigo físico, un castigo de tareas físicas. ¡Ah! ¡Tantas flexiones! ¡Tantas entradillas! ¡Diez vueltas al campo! ¿Sí? El entrenador se enfada, ¿sí? Y castiga con tareas físicas. Pues eso genera, en primer lugar, un miedo al fracaso, que ya es mal, ¿sí? El atleta no tiene que tener miedo al fracaso, para eso está entrenando, para eso está mejorando, ¿sí? Y la otra es que genera una asociación tóxica con las tareas físicas. Genera una relación tóxica con el entrenamiento físico, porque al final lo asocias a que eso es un castigo, ¿sí? Llegar al entrenador y te dirá, venga, vamos a calentar diez vueltas y dirás, me estás castigando por algo que he hecho. Y no, me estás calentando, ¿sí? Hoy toca físico, hacemos flexiones y dices, ¡Ah, me está castigando porque el partido nos fue mal! No, no, las flexiones no son un castigo. Las flexiones es una tarea física para mejorar la condición física. Y que se vincule el físico con un castigo es muy peligroso y muy tóxico. La verdad, muy, pero que muy tóxico. Así que, dejad de hacerlo. Me voy un poco con alguna herramienta, ¿sí? Y, más que nada, para tener alguna herramienta, que es dos metodologías de dar feedback bastante acertadas. Yo soy más partidario de la segunda que de la primera. Pero la primera, al menos, el método del sándwich, es porque es positivo, negativo, positivo. A mí no me gusta hablar de positivo, negativo, positivo. Me gusta más de cómo se ha explicado aquí. Pero, bueno, yo le llamo fast feedback. No sé si por el sándwich o porque realmente es como dar un feedback muy rápido, ¿no? Que sería resaltar algo positivo, incidir en algo que es mejorable y cerrar con un refuerzo positivo. Es muy importante, entre el primer paso y el segundo, no poner un pero. Sí, porque muchas veces la persona ya se lo espera, ¿sí? Ey, esto bien, pero... Sí, es mal, ¿sí? Un pero anula todo lo que venía antes. Y la verdad es que el feedback se entiende perfectamente igual sin poner ese pero. Ejemplo, karate, cualquier arte marcial. La trayectoria del golpeo bien, la cadera ha entrado algo tarde, sigue así que vamos bien, ¿sí? Resaltamos algo positivo, ponemos foco en algo mejorable, cerramos con un refuerzo positivo. Fin. Fast feedback, ¿sí? Feedback rápido, corto, conciso, positivo, corrección, positivo. Perfecto. Feedback completo, ¿sí? Es un poco más largo, obviamente, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Descripción de la situación, de lo que acaba de suceder, consecuencias de lo que acaba de suceder, consigna de cómo debería ser lo que queremos, consecuencias de cómo, qué pasará cuando se hagan las cosas bien y, al final, a poder ser un chequeo de si se ha entendido y un refuerzo. Ejemplo, mismo ejemplo que antes. Voy a poner números, ¿sí? La trayectoria del golpeo bien, la cadera ha entrado algo tarde. Si la cadera entra tarde, el golpe no transfiere fuerza. Hay que hacer que la cadera entre antes y arrastre al golpeo, ¿sí? Que arrastre al golpeo. De esta manera, el golpeo tiene la fuerza transferida de todo el cuerpo. ¿Entendido? Sigue así que vamos bien. Es mucho más largo, mucho más elaborado, pero la verdad es que me estás explicando el qué, el por qué y el para qué. Y eso me implica en el proceso. Ahora, no solo me gusta hacer las cosas bien porque me das feedback positivo, sino que entiendo qué debo hacer y para qué debo hacerlo y cuál va a ser la consecuencia final. ¿Qué es hacia lo que vamos? Porque hay unos objetivos. Yo quiero aprender a golpear, ¿sí? Entonces, me vinculas con el proceso, me implicas con el proceso y entiendo las cosas. Entonces, yo quiero hacer las cosas bien, no simplemente te quiero contentar a ti, sino quiero hacer las cosas bien porque van bien para mí y eso es fundamental. A partir de aquí, otras cosas que deberíamos conocer y ya no voy a entrar muy a fondo, ¿sí? Una es el arousal, el estado de activación o de excitación, ¿sí? El estado de activación y el rendimiento. Esta relación es importante, ¿sí? No es una activación lineal. O sea, si tú activas más, 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 se rinde más. Pero llega un punto que si sigues activando, empiezas a rendir menos porque añades estrés, ansiedad e incluso pánico, ¿sí? De estoy demasiado excitado, estoy sobreactivado. Entonces, cuando estás sobreactivado, el rendimiento empieza a empeorar. Y eso es algo importante, ¿sí? Que tenemos que gestionar bien, de darle las consignas justas, ¿no? Pero no sobre motivar, ¿no? Sobre activar porque el rendimiento empezará a caer. Pues eso no es así de simple siempre, ¿sí? Si existe presión del entorno, ¿sí? Si existe público, si existen filmaciones, si existe presión, si existen consecuencias, ¿eh? Entonces, si no meto esos tiros libres, me van a echar del equipo. Pues este umbral de activación ya se vuelve mucho más brusco en la segunda mitad, ¿sí? La segunda mitad, la parte de la sobreactivación cae en picado, ¿sí? Es un modelo que se llama de la catástrofe, ¿sí? Meter más activación hace que el rendimiento caiga, pero en picado, ¿sí? Porque existe una presión externa o interna, ¿no? Autoimpuesta, pero a eso hay que gestionarlo. Hay que gestionar un poco las expectativas para no generar demasiadas expectativas. Y otra cosa que también debemos conocer es que no todas las tareas son iguales. Una tarea sencilla, pues la segunda mitad se suaviza, o sea, se cae mucho más suave, ¿sí? No, no, una tarea sencilla, aunque esté sobreactivado, pues a priori, pues sí que va a empeorar un poco el rendimiento, pero no va a generar una catástrofe. En cambio, una tarea compleja, nos encontramos que la caída del rendimiento será mucho antes, ¿sí? O sea, entonces hay que keep calm, ¿sí? Las tareas complejas es, hey, no vamos a sobreactivar porque, bueno, pues porque va a tener menor rendimiento. Entonces vamos a gestionar esta activación de una manera racional y ya. A partir de aquí, algunas cosas ya más de un profesional, ¿sí? Pero que bueno, que sepáis que existen, existe un cuestionario, que son varias preguntas y se saca un perfil del estado, ¿sí? Activación, ¿no? El profile of mood state, ¿no? El estado anímico, pues, bueno, brevemente, ¿sí? Eso es un cuestionario que tiene como seis vectores, ¿no? Que son tensión, depresión, ira, vigor, fatiga y confusión. Son muchas preguntas, ¿sí? Pero cada una repercute sobre sobre una puntuación y si esta línea basal, ¿no? Pues sería lo normal, está demostrado que un deportista que va a rendir, pues tiene esta curva roja donde el pico está en el vigor y la confusión y la depresión y la tensión deberían ser bajas. Aunque no tengamos este cuestionario, tenemos que, sí, antes de la sesión, pues chequear con alguna pregunta. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Cómo estás descansado? ¿Te sientes fatigado? Sí, con algunas preguntas nos tendría que encajar esto o si no modificar la sesión. Esto lo veremos también un poco más tarde porque hay un cuestionario muy famoso que se está usando muchísimo, que es mucho más rápido de hacer que el POMS, pero el POMS es, bueno, pues es un cuestionario psicológico famoso que se usa. Esta herramienta yo lo uso muchísimo y me gusta mucho, ¿sí? Que es la valoración de la concentración mediante la rejilla de concentración de Harris & Harris, del 91 o 92, ahora no me acuerdo. Bueno, es una rejilla de 100 números, sí, están puestos aleatorios y, bueno, el test clásico, lo digo porque hay un test y luego cómo lo pego yo. Hay un test clásico que es, mira, en X minutos, en un minuto, encuéntrame, para hacerlo fácil, ¿no? Encuéntrame el 0, 0, ¿no? Me encuentras el 0, 0 y a partir de aquí me encuentras el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, a ver cuántos números encuentras, ¿no? Y haces la, la, unes, ¿no? Un número a número durante un minuto, ¿no? Y, bueno, pues esto valora el focus, ¿no? La, la, la concentración. Eso se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer antes de un partido, sí, se puede hacer antes de una competición, antes de un entreno, para saber cuán focalizado está el jugador o el atleta. Eso está bien y se usa muchísimo y la verdad es que es muy potente. Yo, por ejemplo, no lo uso solo antes, sino que a veces también lo uso antes y después para ver cómo ha cambiado. Y, y muchas veces lo uso durante el entrenamiento, algunas variaciones, ¿no? No uso esta planilla exactamente, tengo mis planillas, pero, pero sí que lo uso para, para ver qué relación hay entre el focus, la atención y la tarea y sobre todo la fatiga, ¿sí? Incluso la precisión, ¿sí? Pues no solo en números, sino que, que, por ejemplo, yo he hecho cosas de esgrima, ¿no? Pues, pues darle a, poner esa planilla muy grande, ¿no? Y, y, y hacerlo con, con precisión, ¿no? Y que te obliga a estar, bueno, pues en focus, ¿no? Y, y ejecución, focus, ejecución y cuando hay fatiga, pues le vas añadiendo un plus. Es muy interesante, ¿sí? Bueno, son, son herramientas psicológicas. Pero, como os decía, cualquier intervención psicológica, por favor, delegad a un psicólogo y ya. Nos vamos a preparación biológica. Aún no hemos explicado muchas cosas, bueno, de hecho no hemos explicado nada de ciencias del ejercicio, ¿no? De anatomía, fisiología, etcétera. Pero, bueno, pues algunas cositas de preparación biológica sí que podemos explicar. Una, siguiendo, y cierro ya el tema de los cuestionarios, siguiendo con el tema de los cuestionarios, y podría ser un test psicológico, pero existe un test que se usa muchísimo, que es el wellness test. El wellness test es un test muy visual, son cuatro preguntas, puntuación del 1 al 7, un 1 perfecto, el 7 muy malo, porque son todas negativas, ¿no? Las preguntas es cuántos sueños tienes, cuántos estrés tienes, cuánta fatiga tienes, cuánto dolor muscular tienes. Esto antes de un entreno o de una competición, va registrando, y a partir de ahí se pueden tomar decisiones, pues, pues, in situ, ¿no? De, o sea, si te duele todo, pues a lo mejor hoy no es el mejor día para entrenar, yo que sé, la fuerza explosiva, ¿sí? A lo mejor hoy es un día, pues, para hacer más técnica, yo que sé, sí, un día más suave, etcétera, etcétera. Eso se está usando muchísimo. Y no es solo para tomar datos, sino que también, por ejemplo, se está viendo que, spoiler, que en deportes colectivos, si el partido es por la mañana o al mediodía, lo que más prevé el rendimiento del jugador es el sueño, ¿sí? Pues la calidad del sueño que ha tenido, ¿sí? Pues eso está ahí. Y eso hay que saberlo. O sea, entonces, si te llega la estrellita del equipo y ha dormido muy mal, pues a lo mejor la segunda estrella se ha dormido perfecto, a lo mejor ese es el mejor jugador de hoy que tendrás, ¿sí? Y ya está. Bueno, más que nada que lo conozcamos. Más cositas. Nutrición. Consulta a un profesional. Punto, pelota, fin. ¿Sí? La nutrición es algo más que decir qué porcentaje de carbohidratos, de proteínas y de grasas tenemos que comer. Es mucho más que esto, como veis aquí. En España solo te puede decir qué debes comer a alguien con una titulación específica sobre el tema. Es decir, un nutricionista titulado. Que sí, que los entrenadores tenemos conocimientos sobre esto. Yo hice un par de asignaturas, creo, o tres, no sé, dos, da igual. O sea, que tengo más de 100 horas de formación sobre el tema y nunca, nunca, nunca le he dicho a alguien lo que tiene que comer, ¿sí? Porque no tengo competencias legales para hacerlo. O sea que, por favor, delegad a un profesional. Cositas que podemos conocer. Conocer, ¿sí? Conocer, pues, que existen necesidades energéticas, ¿no? El balance energético. O sea, yo gasto 2.000, en este entrenamiento también gastaré 1.000 más. Por lo tanto, hoy serán 3.000, etcétera, etcétera. Y necesidades plásticas, generalmente, que deberían venir de las proteínas, ¿no? De generación de estructuras. Casi todas las estructuras son base proteica. Más cosas que, aparte de la ración del día, ¿no? De cuánto debes comer cada día, ya sea energético y plástico. Pues antes, durante y después de la competición o del entreno, durante, solo cuando es muy largo, ¿eh? Pero también hay estrategias, ¿no? Para, para, para sacarle un poco más de rendimiento y favorecer la recuperación. Bueno, está, eso está ahí y nos tiene que sonar, ¿sí? Y cuando se aborda una estrategia de nutrición sobre un deportista, pues, eso está ahí. Y luego está la nutrición. Y yo digo, ¿en serio? Primero, aprende a comer, ¿sí? Sí, la suplementación está sobreestimada, sobreusada, ¿sí? Todo el mundo, hoy, yo recuerdo, en 2002, ¿qué fue en 2002? No, antes, ¿cuándo en Lleida? 2000, que me apunté un gimnasio y lo primero que me preguntaban es, ¿qué te tomas? Y dices, hombre, no, tío. O sea, no podemos dar por hecho que la gente se toma cosas. Y ya, ¿sí? Primero, come bien y luego ya veremos si hace falta suplementación. Respecto a la suplementación, he puesto aquí un cuadro de fitness revolucionario que encaja bastante bien con mi opinión sobre las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Resumen, creatina, cafeína, proteína, bicarbonato, ¿sí? Y beta-alanina, ñe, sí. Pero estas cuatro, bien, ¿sí? Bicarbonato, en serio, ¿eh? Para efectos, hay entrenamientos de alta intensidad, tapona muy bien el tema de la acidez, ¿sí? Entonces, mantienes un poco más la intensidad. En resumen, y casi haciendo una broma, ¿sí? Se acaba en INA, pues plantéatelo, ¿sí? Se puede plantear. Se acaba en ONA o OL, ¿sí? Y encima te lo da un tipo con alopecia, un tipo gigante con alopecia en una trastienda. Y probablemente mediante una inyección, pues la verdad es que pinta mal, ¿sí? Me refiero a testosterona, nandrolona, winstor, clembuterol. No me refiero a que todo lo que acaba en OL sea malo, sea doping, pero sobre todo, bueno, pues un poco de criterio, ¿sí? Las tiendas estas de musculación donde te llevan a otras tiendas y te dicen, no, y aquí está lo que funciona de verdad, pues mal, ¿vale? Ya está. Cierro el tema de la suplementación. Hidratación. Cuatro nociones de hidratación. Pues bueno, la hidratación es importante, ¿sí? Tampoco vamos a entrar ahora aquí en, bueno, tenéis aquí un cuadro, sabéis que lo podéis consultar. No es la verdad absoluta, ¿sí? Pues hay unas necesidades de hidratación, especialmente, pues si vamos a hacer alguna actividad donde se sude, pues hay que reponer las pérdidas. Hay un ritmo de hidratación, ¿sí? Pues más o menos un vaso cada 20 minutos de agua durante una actividad, ¿sí? Un vaso son 12 mililitros, ¿sí? Pues bueno, pues esto, ¿no? Medio litro a la hora, más o menos, depende del tipo de prueba, etcétera, etcétera, y del calor que haga, etcétera. Y luego está el tema de la concentración de hidratos de carbono y la osmolaridad. Siempre lo digo mal. En algunas pruebas donde necesitamos también energía, ¿sí? Con la hidratación, pues se suele meter hidratos de carbono en la bebida, llámale bebida energética, ¿sí? Sí, de ese nombre viene, ¿no? Te da energía, ¿no? Un poquito, el acuario, un poquito de azúcar en el agua. Y ahí me voy a la osmolaridad. La osmolaridad no solo es por hidratos de carbono. La osmolaridad es densidad de una bebida, ¿sí? Cantidad de partículas que hay en el agua, ¿sí? En un litro de agua. Y ahí me voy también a los iones, a las sales minerales, etcétera, etcétera. Nuestro cuerpo tiene un tono, ¿sí? Que necesita que le llegue, o sea, solo puede asumir del mismo tono o un poco menos. El agua es hipotónica. El agua, en principio, no tiene nada, casi nada. Por lo tanto, la absorbe y se hidrata. Las bebidas isotónicas, mismo tono que el organismo, las asumimos. Las bebidas hipertónicas no las asumimos. Por lo tanto, debemos ceder agua para poder asumirla. ¿A quién nos le ha pasado que se ha bebido una Coca-Cola normal, sin hielo, y acaba la Coca-Cola y dice, pues tengo más sed, ¿sí? No tengo menos, tengo más sed. Eso es porque es hipertónica. Al ser hipertónica, tú debes ceder agua para poder absorberlo. Lo cual, en realidad, te estás deshidratando. Es así. Y me voy al concepto de la hiponatremia. Hiponatremia. Y el... Ah, es que un anatomiano se murió por beber agua. Bueno, eso de la prensa. Se murió porque no tenía a alguien asesorándole. Punto pelota. Hiponatremia es tener demasiado pocos iones, demasiada poca concentración, demasiada poca osmoledad en el organismo. El organismo necesita una osmoledad, ¿sí? Necesita unos iones para funcionar bien, ¿sí? Entonces, pues tiene agua y tiene iones, ¿sí? Pues vamos a poner aquí. Cuando tú sudas mucho, ¿sí? Vas perdiendo agua y iones, el sudor es salado, ¿no? Pues pierdes sales minerales y pierdes agua. Si tú solo repones con agua, ¡pum! La concentración ha cambiado. Vuelves a sudar. Si tú solo repones con agua, la concentración cada vez es menor. Lo cual llega un punto que tu organismo no tiene sales minerales y empieza a no funcionar, porque la química funciona gracias a los iones. Y entonces empieza a no funcionar y puedes, bueno, puede ser grave, incluso puedes morir. Eso, alarmas, solo pasa, pues yo que sé, en una maratón con mucho calor, ¿sí? Etcétera. Entonces, en pruebas que son muy largas, que se prevé que vas a sudar mucho, hay que ir reponiendo iones. De ahí las bebidas isotónicas, ¿sí? Que te aportan, exactamente, no solo te aportan agua, sino también te aportan iones. Eso es importante de saber. Y me voy porque eso es un tema de nutricionistas. Bueno, y ahora me voy a un tema de médicos y fisioterapeutas. Diagnosis, tratamiento, rehabilitación. Oye, tío, consulta a un profesional. ¿Sí? Me ha pasado un mollón que me envían por WhatsApp. Es que ayer me pasó, no sé qué. Y me van a decir, mira, primera, yo no soy ese tipo de doctor, yo soy un doctor de la ciencia, soy un doctor de verdad, es broma. Y la otra es, hola, por WhatsApp, ¿en serio? ¿Qué es una bola de cristal esto? ¿O qué? Sí, entonces, bueno, pues ya no existe tratamiento de rehabilitación a un profesional, por favor. Cositas, consejos, etcétera, ¿no? El famoso protocolo de una lesión aguda, ¿no? Ponte hielo. Bueno, pues el hielo cada vez más se está quitando, ¿sí? Aquí hay una serie de protocolos. El rice famoso, reposo, hielo, compresión, elevación, ¿sí? Del rice al price es lo mismo, pero con una protección, ¿sí? Ponerle un vendaje o lo que sea. De ahí los famosos vendajes y tal. Y fuimos del price al police, ¿vale? El police ya empezaba a ser interesante, que era el mismo protocolo, que acaban ICE, ¿vale? Con protección, ¿sí? Era el price, pero añadiendo un optimal load, ¿vale? O sea, que no hagas un... O sea, le quitaba el rest y le pone un optimal load, ¿sí? Ya aprendimos que el descanso absoluto no es bueno, ¿sí? Tiene que haber un poquito, un poquito de carga, ¿sí? Para que se recuperen las cosas mejor. Pues bien, lo que está visto es que, como el hielo es antiinflamatorio y la inflamación es regenerativa, pues a lo mejor lo del hielo es cuestionable. De ahí que han aparecido otros protocolos que ya evitan cualquier antiinflamatorio. Allí hay debate, ¿eh? Porque el hielo, por un lado, puede ser interesante, porque realmente baja la inflamación y a nivel de calidad de vida, pues, usted, al día siguiente estás mejor, ¿sí? Pero está retrasando la recuperación. Lo cual, lo que antes nos obsesionaba de luchar contra la inflamación, hoy día ya no se lucha tanto. Incluso se favorece la inflamación. Pero, como os digo, esto debéis consultar a un profesional. Y para acabar, cosas que sí que podemos hacer, pero eso ya lo explicaremos en detalle. Pero bueno, el warm-up y el cool-down, la fase de preparación de la sesión y la vuelta a la calma, pues son cosas que sí que son nuestras herramientas. Objetivos de calentamiento del warm-up. A mí me gusta más pensar de ello como una fase de preparación, ¿sí? Aparte de, para mí lo más importante es el briefing, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque así implicamos, todo lo que hemos visto antes, implicamos a la persona en aquello que va a hacer, ¿sí? Y tiene todo sentido. Pues objetivos, lubricar articulaciones, liberación miofacial, la fascia es un recubrimiento de todos los tejidos, pero en ese caso del músculo, que a veces se queda como pegada, ¿sí? Y tenemos que hacer que fluya la fascia sobre el músculo. Ajustar el rango de movimiento, si es un entrenamiento que vamos a necesitar más rango de movimiento, pues hay que hacer alguna estrategia para mejorar ese rango de movimiento. Aumentar temperatura, los tejidos son viscolásticos y dependen de la temperatura. Activar musculatura, hola, perdón, ¿sí? Hay que activar musculatura para poder entrenar. Aumentar... ¡Ay! Debo aumentar temperaturas todas las veces, perdón. Preparar movimientos específicos, esto sería la parte específica del calentamiento, ¿sí? Y si la sesión va a tener explosividad, ¿sí? Y reactividad, pues hay que, en el final de la sesión, incorporar este tipo de movimientos. En el final del calentamiento hay que incorporar este tipo de movimientos. Objetivos de la vuelta a la calma. Pues la vuelta a la calma, sí que es cierto que está sobrevalorada, sí, primero porque algo que se ha dicho alguna vez, que yo siempre he pensado, pero qué tontería es esta, ¿no? Es, no, la vuelta a la calma previene lesiones, ¿cómo va a prevenir lesiones y es algo que se hace después, ¿sí? O sea, tú solo puedes prevenir algo haciéndolo antes, ¿sí? El calentamiento previene lesiones, la vuelta a la calma no puede prevenir lesiones, pero la vuelta a la calma sí que te da calidad de vida y eso es importante. Estás sobreestimada y muchos jóvenes dicen, ah, como estás sobreestimada, yo no lo hago, ¿vale? Y me voy a casa, pues he hecho un cuadro, ¿sí? Pero, y esto, cuando tienes 20 años puede ser divertido, ¿sí? Porque, mira, me duele todo, jajaja. Bueno, pues si mi madre se va de un entrenamiento que le tiembla a las piernas y por culpa de eso se cae por las escaleras, pues la verdad es que pues no hay derecho, ¿sí? Entonces, la vuelta a la calma sí que es verdad que a los 20 años puede estar sobrevalorada, pero, bueno, pues cuando ya empiezas a tener una edad, pues ya no está tan sobrevalorada y quieres al día siguiente poder moverte, ¿sí? Entonces, cositas que se pueden hacer en el cooldown, favorecer la recuperación y compensar, y no digo relajar, no es la única estrategia, ¿sí? Compensar el tono muscular. Pero, lo más importante de la vuelta a la calma es el feedback que hemos hecho hoy, cómo ha ido hoy, qué es lo que va a pasar, qué es lo que haremos en el futuro, ¿sí? Esos serían los objetivos. Y a partir de aquí sí que hablaremos cuando hablemos de cómo hacer un correcto calentamiento, de cómo vamos a lograr esos objetivos, ¿sí? Ya me avanzo en algunas técnicas, ¿sí? El foam roller, este rollo, sí que tenemos aquí, pues, bueno, está algo sobrevalorado, pero va bien, ¿sí? Nos va a ayudar a liberar, ¿sí? A la liberación miofacial, ¿sí? Porque hace un masaje, sí, hace como un masaje al pasar el rollo, hace como un masaje que la verdad es que me ayuda y me hace ganar un poco de rango de movimiento. Puede ser una reventa interesante. Pistolitas de masaje, bastante sobrevaloradas, ¿sí? Yo la verdad es que te diría, invierte en un profesional, ¿vale? Pero sí, parece que relajan un poco y parece que al principio de la sesión, pues, un poco de liberación miofacial va a haber y que luego, al menos una percepción, que eso también es importante, Una percepción de vuelta a la calma, ¿sí? Pues, existe, pero es una percepción. Ojo, ¿eh? Efecto placebo es efecto, ¿eh? Electroestimulación, pues, el Compex, por decir una marca, pero para mí es la marca, ¿sí? Tiene un programa de recuperación activa que la verdad es que está muy, pero que muy bien y lo tiene desde hace veintipico años, ¿eh? El programa de recuperación activa, la verdad es que va muy bien. También tiene programas para preparar, ¿sí? De potenciación, ahora que está muy de moda, La potenciación, post-activación, pues, Compex ya desde hace más de veinte años tiene un programa que ejecuta, que hace exactamente eso. Para otras, bueno, tiene muchos más programas que algún día ya hablaremos de más cosas y qué es lo que nos puede aportar y qué es lo que, bueno, pues, tampoco nos pasemos. Y luego el tema del frío, ¿sí? Aquí está una imagen que está muy de moda, El frío ahora global, ¿no? Pero, bueno, podría ser la aplicación local de frío. Ya no lo hemos dicho antes que, aunque a nivel de percepción y la inflamación va a bajar, lo cual, la calidad de vídeo va a ser mucho mejor, pues, luchar contra la inflamación, si hay inflamación, es bueno que haya inflamación porque ahí es donde se van a dar los procesos realmente de curación, ¿sí? La inflamación, entre comillas, cura, lo cual, luchar contra la inflamación hoy día no es tan, tan, tan recomendable, pero ojo, hay que calibrar, ¿sí? Por eso digo que un profesional tiene que saber cuándo hay que luchar contra la inflamación y cuándo hay que dejar que la inflamación haga su curso natural porque realmente es lo que debo curar. Y fin, ¿sí? Porque de eso sí que voy a hablar y, pero bueno, quería meterlo aquí, el debate de los estiramientos que no entiendo. Los estiramientos desde el año 93, creo que es, que tenemos muy asumidos que hay muchos tipos de estiramientos, que cada tipo de estiramientos tiene un efecto y, por tanto, cada tipo de estiramientos sirve para una cosa. Spoiler, es imposible no estirar. O sea, quien diga que no, no hay que estirar nunca, es falso. O sea, tú cada vez que contraes luego tienes que estirar, punto, pelota. Si no, la primera vez que te contraes es cuando eres bebé y te quedarás así para siempre. O sea, es imposible no estirar. Es imposible no estirar. Que sí, que un estiramiento mantenido, pasivo, mantenido, pues no es la mejor idea para un entrenamiento de explosividad, cierto, porque es pasivo, mantenido. O sea, dos apellidos me las has puesto, pero en cambio un estiramiento activo podría sí que ser, podría sí serlo. Bueno, me refiero a que resumimos en estiramientos en un tipo de estiramiento, normalmente son pasivos mantenidos y hay muchos tipos de estiramientos, activos del agonista del que vamos a trabajar, activos del antagonista, pasivos, largos, cortos, rebotes, forzados, no forzados, incluso suaves, etcétera. Hay un mollón y todo esto es intercambiable, lo cual las combinaciones son múltiples y cada combinación tiene un efecto y ese efecto hay que aprovecharlo y eso me puede servir, alguna de las técnicas me pueden servir para empezar, para calentar y algunas de las técnicas me pueden servir para volver a la calma y normalizar el tono y no estoy hablando de relajación, estoy hablando de normalizar el tono. Así que, por favor, un poco de criterio antes de decir que los estiramientos son malos. Y ya está. Sí, bueno, pues, siempre aquí seguimos divulgando porque el conocimiento tiene que ser libre, universal y gratuito y poco más. Compartid, compartid y compartid. Y recordad que el que no entrena se desentrena. Chao. Gracias por ver el video.